Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Recorte presupuestario en el SAME. Los médicos recibieron un llamado del municipio en el que les advirtieron sobre una reducción en el presupuesto para el año que viene. De confirmarse, habría solo dos ambulancias para asistir las emergencias en toda la ciudad y recortes en el personal. Estadísticamente tendría que haber, por la densidad de la población de Campana, tendría que haber entre 4 y 5 ambulancias. Nosotros con 3 se está haciendo bastante bien el trabajo, pero ya con 2 sería casi imposible. Vuelta a clases. Alumnos de sexto año de la escuela secundaria número 15 del barrio Otamendi retornaron a las clases presenciales en burbujas de hasta 10 chicos. Con los protocolos correspondientes, realizaron actividades recreativas sobre violencia infantil y de género y lo plasmaron en un mural sobre las paredes externas de la escuela. Hoy es un placer que podrían volver a ponerse sus remeras de egresados, desempolvarlas y entrar a la escuela en calidad de egresados con sus remeras, con los barbijos que los profesores les regalamos durante el mes de septiembre. Cada uno recibió su barbijo de egresado con la promo 20 y su tablito del Corenjer, siempre con la esperanza de llegar al día de hoy. Temporal en Campana. La fuerte tormenta del pasado sábado generó inconvenientes en la ciudad. Hubo cortes de luz, de agua y muchos árboles caídos. Durante el fin de semana, Defensa Civil trabajó intensamente para normalizar la situación. El municipio, a través de todas las áreas, ha hecho un trabajo muy importante y hemos puesto a prueba la capacidad de todo el personal municipal, que realmente estuvo muy abocado y muy comprometido con la reparación del tránsito en cuanto a la caída de ramas, a la limpieza, árboles, postes de todas las empresas prestadoras de servicio de la ciudad. Expert, Miley y Rosales en Campana. A pesar de la fuerte tormenta que se registró el sábado pasado, los tres referentes del nuevo Frente Liberal estuvieron en nuestra ciudad. Inauguraron la sede de la UCD en Campana, recorrieron la avenida Roca y dialogaron con los vecinos en la plaza Eduardo Costa. Esta es una revolución que queremos encarar para los justos, para la gente normal. Tenemos que terminar con esto de que no se puede hacer nada más que lo que se está haciendo, tenemos que terminar con que se vota por el mal menor, hay que terminar con la sensación de desasosiego, hay que creer en otra cosa para ver otra cosa. Dálmine sumó en Junín. El equipo de Felipe de la Riva consiguió sumar un punto ante Sarmiento tras empatar 0 a 0. Hubo situaciones de peligro, pero ninguno fue efectivo en el área contraria. Por la próxima fecha, el Violeta jugará este sábado frente a Deportivo Riestra. Bajan los casos activos. En el informe diario de la Secretaría de Salud se reportaron 15 nuevos casos de coronavirus y los activos se redujeron a 194. Se recuperaron 52 personas y no se registraron fallecimientos en las últimas 24 horas. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.